¿Qué es la situación en la que nos ha dejado el dueto Correa Moreno, Socialismo del siglo XXI, Alianza País? Como quiera llamarse a esta tenebrosa experiencia de casi tres lustros, 15 años, no es un contexto, no es una realidad fácil. Es un reto y un desafío para un hombre de profunda inteligencia y creo que eso se deposita en Guillermo Lazo, que a esta hora está escribiendo, en mi opinión, una página de sensatez política y de gran contenido propio de un estadista. Y es por eso que pido a mis conciudadanos de entender lo que quisiera reflexionar a continuación. Esto consta en un texto que envié a Facebook, así que lo pueden ver con mayor detalle. Guillermo Lazo ve con claridad que el país está dividido. Hay un 46% del electorado que votó por Correa Arauz. Eso significa que no puede ser desechado y no puede ser soslayado ese importante porciento de ecuatorianos. Hay dos opciones para Guillermo Lazo. O la guerra, a sabiendas de que la situación crítica de la economía, de la pandemia, entre otros factores, van a erosionar su poder. De tal manera que la guerra sería lo que menos conviene, porque sería dar en bandeja la oportunidad para que la delincuencia correísta se robustezca. La otra opción es debilitar al correísmo, y en eso creo que se encuentra Guillermo Lazo empeñado. Para aislar a Correa, simplemente para desaparecerlo. El correísmo está, como dicen vulgarmente, vivito y coleando. Y esta es la opción, a todas luces, que ha escogido Guillermo Lazo. Eso son, eso explicaría la selección o la elección de María Pérez Arteta de Brown, porque su apellido es Pérez Arteta, de una familia aristocrática muy adinerada de Quito, que le salió pues esta niña un poco rebeldona, y correísta. Pero bueno, eso explicaría. Pero no solo ella. El trabajo hay que hacerlo con 49 asambleístas con que cuenta el correísmo este momento en la asamblea. Soslayarlos, dejarlos a un lado, sería realmente un suicidio. Guillermo Lazo está apuntando a esto que se conoce con el nombre de gobernabilidad, y es muy sensato lo que está haciendo. No debe ser difícil pescar en este cardumen de los 49 correístas en la asamblea, unos 25 o 30, a sabiendas de que, bueno, entre otras cosas, el poder sirve pues para poder. Sirve para poder. Como digo, este momento de la prioridad y el desafío es la gobernabilidad. Así las cosas, si es que logra Guillermo Lazo, como un buen ministro de la política, ir a pescar en este cardumen correísta, eso debilita las pretensiones que este momento debe tener, ya lo sabemos, Pachacútec, la izquierda democrática y el propio Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, a través de este momento, una crisis parece que profunda en la ciudad de Guayaquil. Y, claro, no tienen la fortaleza, la autonomía y la independencia de otrora. Pachacútec ya sabemos cómo actúan y la izquierda democrática también. Entonces, este es un ajedrez político en el cual Guillermo Lazo se está moviendo, en mi opinión, muy, pero muy sensatamente y muy eficientemente. Esto puede reforzarse o va a reforzarse con una consulta popular en la que el presidente electo, Guillermo Lazo, tendrá que escoger cuidadosamente las preguntas, algunas de las cuales deben apuntar justamente a reforzar, a robustecer su poder político y la gobernabilidad. Cuenta, y él sabe, debe saberlo, con el apoyo internacional del primer mundo o parte del primer mundo con Estados Unidos, la Unión Europea, frente a dos eventos, el uno en Colombia y el otro en el Perú. Bien podría ganar en Colombia las próximas elecciones del comunista Petro. Y en el Perú, el peligroso y también filocomunista Castillo. De tal manera que el Ecuador como país, como realidad, como enclave político, le interesa enormemente este rato al primer mundo. Y hablo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Dicho esto de otra manera, con otras palabras, ese poder mundial debe ver con muy buenos ojos a Guillermo Lazo y estará dispuesto, no tengo la menor duda, a darle los apoyos que él solicite en el plano económico, en el plano político, en el plano militar, inclusive. Con este antecedente, es posible, no digo que sea viable mañana mismo, pero debería el presidente electo intentar hablar con la Casa Blanca, con Washington, con el presidente Biden, para retornar, volver a instalar la base de manta como un enclave fundamental de lucha contra la izquierda narcoterrorista, o el narcoizquierdismo, o el narcosocialismo, que evidentemente amenaza a América Latina y también al mundo. Guillermo Lazo está moviéndose en ese sentido y nos está dando una muestra, una lección y una enseñanza de que tiene, inteligente como es, una especial y no improvisada capacidad política para hacer de su gobierno algo llevadero y algo viable. Se conoce esto, como dije hace un momento, como gobernabilidad. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme entregar a ustedes esta reflexión que al mismo tiempo son modestas y humildes recomendaciones que me permito hacer al próximo poder del 24 de mayo. Un abrazo para todos. Hasta mañana.